Me estuvieron etiquetando en este video donde ponen un pedazo de salchicha bajo el microscopio y ¡oh sorpresa! Se encuentran con muchos pelitos extraños. Así que compramos una salchicha que está bien empaquetada para evitar cualquier clase de contaminación y la llevamos al laboratorio. Es muy importante esterilizar la zona de trabajo y usar guantes, cosa que el video original no hizo. Realizamos unos cortes y nos vamos bajo el microscopio. Estuve un buen rato en búsqueda de cuerpos extraños y no encontré nada. Así que decidí manipular la muestra con mi mano y tirar la salchicha sobre la mesada. Ahora sí, volvemos al microscopio y ¡wow! Encuentro muchas fibras y pelos en el interior de la salchicha. ¿Se dan cuenta lo fácil que la comida se puede contaminar? Y sobre todo cuando no usas los materiales adecuados, ya que el microscopio que se usó en el video viral es uno para niños y no está destinado para el análisis de alimentos, pero con pelos o sin pelos eviten el consumo de embutidos, ya que existen ciertos componentes que no se ven con un microscopio, pero que en grandes cantidades nos pueden hacer daño. Fin.